Bueno, mi gente, este es parte de un pedacito de un video que yo estaba haciendo y por cosas del destino, pues nada, alguien me entró una llamada y se me ha cortado el video ya cuando ya había hecho. Yo había puesto todo, como quien dice, había hecho heavy cream y eso, pues se cortó y miren, ahora voy a tener que hacer un pedacito aunque sea, ok? Así que, vamos allá. Gracias. 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 Se suscriban. Y. Nada. Nos vemos en mi próximo video. Si Dios lo permite. Bye. Bye. Bye.